¿Qué es lo que se llama San Lorenzo? Yo pude tomar un vuelo y irme a probar a un equipo y pude llegar a equipos que me abrieron las puertas y mostrar mi fútbol profesional. Creo que también me enseñaron mucho a creer en mí porque me dieron la oportunidad y me dieron confianza. Entonces nos puedes platicar que desde pequeño ya andas jugando con el balón. ¿Quién fue la persona que te compró tu primer balón o que te llevó a tus primeros entrenamientos? No, mi madre siempre estuvo ahí. Me buscaban los zapatos de fútbol. En la escuela teníamos que llevar cada quien sus balones. Ella se esforzaba mucho para comprarme un balón de fútbol porque igual allá era un poco complicado conseguir un balón porque en ese tiempo sí eran caros los balones. Y creo que ella y mi padre se esforzaban bastante para comprarnos un balón de fútbol porque todos en la casa jugábamos. Entonces creo que mi padre y mi madre fueron algo importante también para que yo esté acá y para que yo siga manteniendo ese sueño y ese anhelo de jugar al fútbol. Nos comentas que después de un tiempo de estar en las escuelas de fútbol de tu pueblo viajaste, me imagino que a una ciudad más grande ya con otros equipos. ¿Desde aquí ya empezó tu ilusión o llegaste a creer que realmente podías jugar como profesional? Sí, desde mi pueblo salí con la mentalidad ya de jugar como profesional porque en mi pueblo aprendí mucho. Creo que muchas personas me hablaron muy bien que sí podría llegar a un equipo grande. Y tuve también esa confianza de creer en mí y decir si puedo. Llegué a un equipo donde me querían hacer jugar un equipo de segunda y yo les dije que yo ya no estaba preparado para jugar segunda sino que para jugar primera división. Eres muy joven, Félix. Me encanta esa mentalidad. Tú en Ecuador jugaste en Alianza de Pailón, en la Liga de Porto Viejo y después llegas al Barcelona de Guayaquil, uno de los equipos más grandes de tu país. Bueno, platícanos cómo fue este proceso hasta que llegaste al Barcelona de Guayaquil. El proceso creo que fue empezando desde Alianza porque cuando jugaba en Alianza pude desarrollar mi fútbol. Creo que ahí aprendí muchas cosas porque empecé jugando en Alianza en 2013. Tenía 16 años. En 2014 no participó el equipo y creo que fue un tiempo donde no sabía qué hacer. Estaba un poco así como que ya quería desistir, ya no quería jugar porque ese año ya no salió el equipo. Igual el equipo que yo quería que salga. Entonces salió en 2015 y fue una alegría, fue otra motivación más porque ellos mismos me fueron a buscar a mi casa y y me apoyaron en todo. Creo que ahí fueron las personas antes a buscarme, a buscar talento a San Lorenzo y se fijaron en mí, pero en ese entonces el equipo no me prestó los servicios. Entonces decidí yo irme por mi cuenta gracias a mi madre y a mi padre. Ellos me dieron la oportunidad de salir porque en ese tiempo no se podía salir sin permiso de ellos. Entonces, por medio de Galáctico llegué a préstamos a Liga de Puerto Viejo y pude jugar una buena cantidad de partidos. Mostré mis condiciones, la capacidad que tenía y los ojeadores de Barcelona se fijaron en mí y gracias a Dios llegué a Barcelona. ¿Siempre te desempeñaste en esta posición de central? No, la verdad es que en todas las posiciones jugué primeramente de arquero, jugué de delantero, de volante, de lateral, de todas las posiciones jugaba, pero hubo un técnico que marcó mi carrera en defensa central. ¿Quién es este técnico? ¿Podrías decir que es Guillermo Almada? El profe me ayudó mucho cuando llegué a Barcelona porque no lo conocía. La persona que me inculcó en defensa central se llama Mario Mina, es de San Lorenzo. Y luego, bueno, entonces nos comentas que llegas al Barcelona de Guayaquil, te encuentras con Guillermo Almada. ¿Qué importancia tiene Guillermo en tu carrera? Tiene muchísima importancia. Creo que él es parte de mi crecimiento como persona y como futbolista porque hasta ahora me ha enseñado muchísimo. Creo que un defensa tiene que tener mucho carácter, tiene que tener mucha tranquilidad y también sentir esa confianza de su técnico para crecer. A lo largo de Santos Laguna han llegado jugadores extranjeros muy importantes, han llegado jugadores ecuatorianos muy importantes. Quiero mencionar el caso de Cristian, el Chucho Benítez, que en paz descanse. Bueno, pues, ¿te imaginabas seguir sus pasos y llegar a este club así como él lo hizo? Sí, la verdad, sí me imaginé porque cuando llegó a Ayrton, preciado al club, empecé a seguirlo, empecé a buscar a Santos y creo que me hablaron mucho. Yo, igual, yo ya sabía que el Chucho había estado aquí y yo dije, ¿y por qué yo no puedo estar ahí? Creo que siempre fue mi sueño también. Fue un sueño que se cumplió porque estuve pendiente del Santos a raíz de que Ayrton estaba acá y al saber que el Chucho había hecho una gran historia con el club. ¿Qué recuerdos tienes del Chucho? ¿Lo admirabas? Sí, muchísimo. Creo que es una persona que siempre estuvo trabajando, siempre se esforzó al máximo para tener sus logros. Oye, bueno, platícanos cómo fue el día que te enteraste. Ya tú tenías bien en la mira a Club Santos también, bueno, por Ayrton. ¿Cómo fue el día que, bueno, cómo te enteraste? ¿Quién te hace la llamada y te dice, ¿sabes qué, Félix? ¿Te vas a Santos? ¿Cómo viviste ese día? ¿Quién le diste la noticia? ¿Cómo lo tomaste? ¿Y cuáles fueron tus primeros pensamientos? No, la verdad que mi primero, la vez que me llamaron fue, Félix, tienes que viajar tal día y no tuve oportunidad de ir a despedirme personalmente con mis padres y me tocó hacerlo por una llamada. Creo que ellos fueron los principales en saber la noticia que el santo había comprado mis derechos deportivos. Llegas a México, llegas al territorio Santos Modelo. ¿Te imaginabas un complejo tan importante y tan funcional como lo es? ¿Cómo lo viviste este momento? ¿Y qué impresiones te llevaste? Sí, la verdad que a raíz de que lo estaba siguiendo cuando llegué me quedé bastante impresionado porque es un club que tiene todos sus instrumentos para ayudar a crecer a los jugadores. Tiene todo de un club europeo. Creo que me sentí muy maravillado de las cosas que tiene y también muy feliz porque puedo crecer también acá y aportar mucho. ¿Cuál fue tu compromiso desde el día uno que llegaste con Santos? Mi compromiso fue estar siempre, meter la garra, luchar como un guerrero y ganar todos los partidos que estén por delante y lograr los títulos que están en mente. Y bueno, pues antes de esta pausa, debido a la contingencia, tú venías demostrando muy buen nivel, que tu nivel ha ido en ascenso. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido esta adaptación al fútbol mexicano? Creo que sí, al principio es un poco complicado adaptarse porque no conoces del fútbol de ese medio. Creo que con trabajo te vas dando cuenta también que el fútbol es diferente al que tú estabas desarrollando en tu país. Es un fútbol muy dinámico, muy rápido y creo que a mis características solo es de trabajo y ya me podría adaptar en lo que iba transcurriendo del tiempo. Durante tu participación en este torneo en el Clausura 2020 has ido acumulando ciertas marcas. Eres uno de los jugadores que mayor cantidad de balones recupera. ¿Cuáles crees tú que sean tus principales virtudes y qué puede Félix Torres aportarle al equipo? Creo que la manera de arriesgarme a luchar un balón, creo que de anticipar con la velocidad que tengo, creo que tengo la confianza para salir y la confianza de mis compañeros que me brindan que si voy a salir, que vaya y si no, que me quede defendiendo. Creo que eso es muy importante también para mí, para hacer lo que estoy haciendo en las recuperaciones de los balones. Y creo que al transcurrir del tiempo va a seguir mejorando eso y creo que va a ser un punto muy grande y muy importante para el club, creo que es lo que le puedo aportar. El hecho de reencontrarte y trabajar nuevamente con Guillermo Almada, ¿a qué te compromete? Me compromete a trabajar duro porque es una persona que ha creído en mí y tengo que trabajar bastante para que él se sienta también orgulloso de mí y de saber que él me trajo acá por un propósito. Bueno, pues a tu corta edad, 23 años, ya tuviste la oportunidad de vestir la playera de tu selección, la de la selección de Ecuador. Bueno, ¿cómo te visualizas respecto a este tema que representa para ti haber portado la playera? ¿Te visualizas como un elemento clave en tu selección? Sí, la verdad que al ser llamado a la selección es algo muy importante para mí en mi carrera, en mi vida. Creo que mi familia se siente muy orgullosa cada vez que voy a la selección. Es un privilegio estar ahí entre los convocados, estar entre los mejores de Ecuador. Las veces que me ha tocado defender esos colores, algo único, estar en el banco, estar en la cancha, es algo que no se va a olvidar porque la selección es algo que todos los ecuatorianos queremos vestir esos colores porque vas a vestir los colores de tu país y defenderlos es un orgullo. Félix, platícanos, ¿cómo eres fuera de la cancha? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Eres alegre, bromista? La verdad que soy un poco alegre, feliz cuando termino de entrenar, cuando estoy en casa, jugar con mis hijos. Yo creo que ahora que soy padre también es algo diferente porque tenemos hijos y tenemos que divertirnos con ellos, con nuestras esposas, jugar con ellos. Y es lo más importante que se tiene en esta vida y por eso también nosotros nos esforzamos cada día para darle lo mejor a ellos. ¿Quién es tu motivación día a día? Me imagino que ya lo mencionaste, son tus hijos. Sí, la verdad que levantarme todos los días y verlos a ellos que están descansando o mi hijo que se va a la escuela es una motivación muy grande porque estoy pensando a crecer y me da mucha alegría verlo, cómo llega de la escuela, llega feliz. Ver lo que aprende mucho y mi hija que es un angelito de Dios que me regaló porque gracias a él tengo una hija y un niño. Creo que es algo importante para una familia, que toda familia anhela, tener la pareja. Qué bien, Félix. Bueno, pues estamos ya a punto de despedirnos, pero antes yo quisiera que me digas si Félix Torres se considera un guerrero. Sí, me considero un guerrero. Creo que al ser defensa central es algo que me caracteriza porque lo he venido haciendo y creo que cuando arranque el torneo voy a mostrar esa garra que siempre he querido mostrar, pero estaba en un proceso de adaptación y ahora que volvamos creo que hay que trabajar muy fuerte para mostrar toda esa garra y también eso, defender esos colores como siempre se ha tocado defenderlos como un guerrero de corazón. Así es, Félix. Bueno, se ve, se nota muchísimo tu determinación, se ve que tienes muy claro tus objetivos y que vas tras ellos, vas por muy buen camino. Te deseamos mucho éxito y esperamos vernos pronto ya en las canchas, en el estadio. Ya por último, para despedirnos, mándale un mensaje a toda la afición guerrera. Hola, afición. Creo que quiero mandarle un fuerte abrazo, esperando que todos se estén cuidando en casa para cuando volvamos encontrarnos en el estadio. Creo que es algo muy fundamental que ustedes estén ahí, pero primero tienen que cuidar de su salud y de su familia. Quiero mandarle un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga a todos. Éxito. Gracias.